Comenzó la capacitación de los elementos policiales de la Comisaría de Guadalajara en el Supremo Tribunal de Justicia. Los magistrados van a capacitar al total de los elementos en materia del nuevo sistema de justicia penal. En estas acciones, fortalecemos uno de los ejes principales de esta administración, la profesionalización. Eje que ha acertido gracias a compromiso y colaboración de mis compañeros y compañeros magistrados y de mis jueces, quienes además de su labor constitucional tienen la disposición en el peligro de capacitar a los elementos, hecho que nos inoculguiesen del cuerpo policial y motiva a seguir adelante la carrera de responsabilidad que nos ha cambiado en el Estado de Derecho. Los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia están abiertos a que las demás corporaciones municipales lleven a capacitar a sus agentes para dar una mayor certeza jurídica a los ciudadanos. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.